Hola gente como anda, les espero que vengan por un buen día, yo soy Antofi y hoy les traigo un nuevo video en mi canal WOOOOOO Hoy les traigo un video que tengo muchas, muchas ganas de hacer Y es un video que nunca había hecho en mi canal hasta el momento Traigo una partida a un juego que es furor en esta cuarentena Y es el Among Us ¿Con quiénes voy a jugar? Voy a jugar con mis mejores amigos Así que esto va a ser picante, picante, picante Es juegos muy de colores, entonces nosotros cuando jugamos no nos referimos a nosotros por los colores sino por nuestros nombres Entonces si tienen alguna duda mirando el video me voy a tomar el tiempo de hacer subtítulos Entonces activan los subtítulos y les voy a poner el nombre del que está hablando y qué color es Para que puedan entender un poco más y no se pierdan en el medio de que estamos jugando Entre nosotros, una aclaración, es la primera vez que voy a grabar un gameplay Se me recontra complicó para grabar el audio directamente de Discord Así que va a tener que ser chapado a la antigua Lo puse en un parlante Y lo vamos a escuchar así A viva voz Disculpenme si hay problemas con el audio Igualmente les voy a dejar los subtítulos por si algo no se entiende Y nada, espero que lo disfruten Dice no quiero Ni leí qué actividades tenía que hacer, qué tareas tenía que hacer Estoy re perdida No, esta Esta es malísima chicos Porque tardás bastante haciéndola Y no me gusta No sé, la paso mal Siempre me matan haciendo esa Bueno, tardaba mil años en hacer esa mía Uhhh Nada, encima estoy en la otra punta Chao, matense boludo No sé A ver que lo arregle otro Yo me quedo acá A ver Vamos a hacer Ah no, me vine re mal para acá abajo Bueno, vamos para allá Ah Tremendo, ¿con quién me crucé? Bueno, ya lo arreglaron Obvio A ver, a ver, a ver A ver Transpiro cuando tengo que hacer esta Mmm, decía ahí paso uno Me voy No voy a hacer la de tarjeta ni en pedo Uy Qué susto Pensé que me habían matado Nicolás ¿Dónde? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Estaba afuera de cámaras Y vi a Nicolás ir para abajo Así que Pero yo no fui Pará, pero ¿dónde estaba? No, pará, había otro Sí, yo justo Yo justo pasé y lo vi Y lo vi ¿Por qué? Estaba abriendo la cámara de seguridad Y pasaste por ahí Y no viste el cuerpo, Nicolás Chicos, ¿dónde estaba? No lo vi el cuerpo Estaba literalmente afuera Al lado de la cámara de seguridad Y bueno Estaba literalmente en la puerta Y no lo viste, boludo Pero yo no pasé por ahí ¿Pero no dijiste que estabas en cámara? Sí, pero yo no pasé por ahí ¿Cómo? ¿Que estás entusiasmado? No podés no pasar A menos que uses la ventila ¡Oh! Se recontra picó ¿Pero cómo se usa la ventilación? ¿Somos vos, entonces? No, boludo Si me viste subir Y bueno Y vos venías de ahí Un dudoso Un dudoso Boludo, dijiste que estabas en cámaras El cuerpo estaba en una puerta de cámaras ¿Cómo no? ¡Uno! Porque lo mataste vos Nico, sos re dudoso, eh ¡Uno, chabón! Ok ¿Qué es el puto? ¿Y vos estabas ahí? Yo estaba bajando Y no lo vi a ninguno de los dos, eh Vale, te vi a vos Pero reputaste el cuerpo El último No tengo que preguntar Ok, yo voy a votar Chicos, termina la votación Así que A Nico Si no es Lucas Si no es Sol Y si no es Sol, claro ¿Por qué he hecho? Después explica Bueno, la ripió Bueno, si no es Nico Es Lucas, entonces La ripió Nico, eh Lo peor de todo es que yo no lo maté Bueno, mutense, dale Qué tremendos estos chabones No El oxígeno La reputa madre Listo Viene ahí, viene ahí Vamos Esta tarjeta Es la muerte, chicos Por favor Ay No Puta madre Y ahí me encontraron Anto No Es su video, chicos No la maten Vi a tu ratita Y eso sucede Sí Los tres juntas Los tres faltamos juntos Estaba en Átel Yo venía Yo me crucé a Yo estaba con Marisol Y no hice nada Bueno, solo no Yo estaba en el motor Terminando de hacer La tarea del gas Yo estaba en escudos ¿Y vos lo viste a Lucas en escudos? Yo me crucé a alguien Pero no sé si era Marisol No me acuerdo Yo sospecho de Lucas igual ¿Por qué, Chabón? Yo porque al principio Cuando estaba en el reactor Y había que activarlo Yo estaba con vos Y no hiciste nada Y tuvo que venir otro No sé Sí que hice algo No Sí No Vino en blanco Y ahí recién se puso El reactor normal Para si ustedes dos Estaban en el reactor Ustedes dos Son sospechosos Porque cualquiera de los dos Podría haber Se Haber hecho algo Sí Pero yo no fui Yo estaba con Marisol En navegación Chicos Se les termina la votación Bueno Voy a votar a Sol Por acusarme Yo también Porque siempre estoy a acusar Todo el día Qué estúpidos que son Si yo voté a Nicolás Primero chicos ¿Por qué Eliminaría a mi A mi compañero? Puede ser una estrategia Es una estrategia Es una estrategia muy estúpida Son chicos hasta Son unos tarados Son unos tarados Porque La tenían ahí Reservida Tienen Que tener en cuenta Si juegan este juego Que por más De que estén muertos Tienen que seguir Haciendo las tareas Eso es muy importante Porque Así ganan Los buenos Mentira Los buenos nunca van a ganar Está escrito En la historia De la humanidad Oh Encontraron a alguien What the fuck Lucas sos vos entonces ¿Cómo no? Es Lucas Es Lucas Lucas sos vos Che para no Pensar esto Mirá Maris pasó Fue admin Ella encontró el cuerpo Y no había nadie Es medio turbio No sé para Maris Yo recinto que crucé el oxígeno ¿No? Sí Bueno Y yo lo hice el oxígeno ¿No? Sí Y yo hice el oxígeno Que estaba en admin Mentira No sé Igual ahí estaba Sol también Capaz de matarte Porque yo no estaba En la administración Yo no lo había Solé Si no es Lucas Verás con dinero José No puedes ser Estúpido De haberme votado Si lo voté Vas a él Ganábamos Te das cuenta Que los varones Son unos inútiles Bueno Pero no No es nadie Bueno Pero no Sí Votense Vamos acá Qué miedo Tengo Chicos Ah No tengo nada más Aquí Pensé que tenía otra Vamos A Yo no sé Porque siempre Tipo Yo siempre hago El mismo recorrido Y siempre me voy Por abajo Al pedo Boludo Como que todavía No entendí el mapa Hace Tres semanas Que lo único que hago Es jugar este juego De ver The Office Y todavía no entendí el mapa Ah Entre paréntesis Yo me llamo Dwight Por un personaje De The Office Por si no lo sabían Es muy malo igual Tico Jugar Jugar en En este televisor Que miedo tengo Chicos Que Ay Odio Cuando hacen esto Déjenme terminar Contré Al Messi ¿Dónde? Muerto en la electricidad En la electricidad En el Messi Bueno Ay boludo ¿Quién es el Messi? Ah es José Es José Es José ¿No? El Celeste murió Sí Matrés El Celeste muerto No No vi nada ¿Y a A Mari ¿Alguien la vio? No 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 vi a Mari Yo solo encontré Cosa de En la electricidad Me la crucé a Mari En oxígeno Pero tipo Fue la última vez que la vi Después no la vi más Sí Yo también Yo no me crucé a nadie Así que ni idea Yo me crucé a nadie O sea el rojo nada más Yo me crucé a Anto un par de veces Creo en Admin ¿Estabas? Sí Y en Arriba de todo Arriba de todo Y a la derecha Yo también En navegación Sí Fue de la electricidad Pum Morió No sé El que es impostor La está haciendo bien Me parece Sí Porque mató Y se fue Calladito a la boca Nadie vio nada Así que yo voy a votar Skip vote No skip Ya está Ya fue Me faltan un millón de tareas encima Boludo No entiendo Por qué estoy tan lenteja hoy La constitución Tengo que hacer esa del reactor Que es una Mierda Miedo Miedo a hacer esta La puta madre Lucas Y era Y era Y era Y era Y era Y era Me cago Boludo Anto pasaste por al lado De mi cadabro Y no lo viste Yo pensé que vos Eres la otra impostora ¿Dónde estabas vos Boluda? Otra vez ¿Otra vez? ¿Qué? Otra vez Lucas Chicos No me puedo mutear Ahí está Y me muteé Eh Güey ¿Qué pasó? Boludo ¿Qué pasó? Dale ¿Qué pasó? Para mí nunca ¿Qué? Qué tarado Qué al pedo No dale Eso se usa En casos importantes Dale ¿De emergencia? Si pobre No vas a poder Hacer reunión De emergencia Más boludo Bueno Puede ser que sea Nico Que me esté En culpando No Yo digo Que se dejen De joder Y juguemos Porque Porque es un presentimiento No No podemos jugar Con presentimientos Nico Bueno Votá skip Votemos a Nico ¿A vos? Claro Votá skip Bueno Yo voto skip Pero ¿Vamos a votar a Nico ¿Posta? Yo sí No voté Bueno Está bien Por tarado Te pongo Bueno Somos impostores Así que Vamos a hacer Como que Hacemos tareas Pero En realidad No hacemos Un carajo Me pone muy tensa Ser impostora Mal O sea No la paso bien Yo prefiero ser Tipo Tripulante Normal A ser impostora Porque Es Malísimo ¿Qué carajo Pasó ahí Boludo? Estás loca Boludo Yo estaba ahí Como Faltamos Cinco personas Boludo ¿Qué pasó? ¿Qué muero? Estaban Encima De oxígeno ¿No? Sí, sí Tipo Yo fui A hacer el oxígeno Ahí a admin Y de golpe Entramos todos juntos Vi tipo Sangre Y tipo Reportado el cuerpo No entendí nada Boludo No sé ¿Qué pasó? Agarra Yo no pensé De Luca ¿Por qué? Para mí es el Messi Bueno Para mí es José Porque yo estaba Yo estaba Viniendo de abajo Boludo El amarillo Estaba bajando Para entrar O sea Amarillo Está muerto José Boludo Sí, sí José está muerto El amarillo santo Sí, yo soy amarillo Ok No sé ¿Quién estaba adentro? Había alguien que estaba adentro Yo estaba justo Así Tipo Tratando de poner el código Claro Yo estaba ahí también Ustedes estaban En oxígeno arriba Entonces yo dije Bueno Me voy al oxígeno de abajo A admin Chicos Se termina la votación Lucas Por las dudas Yo no soy Él Yo por las dudas Fui con Lucas ¿Qué hace? ¿Qué tanto? Van a ver Fue muy veloz No No, no Era bueno Mi presentimiento Falló Era obvio Que era antigo Y soy Cuando se ponen así Con pinches Son por la voz Boluda Tres días después Oh, este mapa ¿Qué onda? Boludo No Odio este mapa Me clasé ahí Nada que ver No tengo ni puta idea Dónde tengo que ir Ah, acá tengo una visión No entiendo nada Boludo Ah Ay No entiendo Ah Es malísimo esto ¿Y a dónde mierda Hay que ir a arreglar La luz ahora? Estoy acá Electricidades Bueno, ya lo arreglar Igual Eh A ver, paren ¿Dónde estoy? A ver Eh No sé por dónde Tengo que salir Boludo A ver, acá Salgo Por acá ¿Qué pasa? Oli Me Encontré A Nico Eh Arriba de las luces El único que vi Por ahí Es Eh A la izquierda Arriba A la izquierda El único que vi En la zona Es Carlos Pero Tipo Lo vi abajo De todo Yo la verdad No sé si estaba Por ahí cerca No, no sé Dónde estaba Yo estoy re perdida Boludo Nosotros estábamos En las luces Después bajamos Yo estaba en la literaria Claro Yo estaba en el laboratorio Recién Así que no tengo Ni idea ¿Qué tareas hicieron? Yo hice la que Vieron que hay una antenita Que sale Del piso Sí Ajá Esa hice ¿Y qué haces en esa? Eh No sé No sé Ok Es para los chicos Yo no hice ninguna Porque me mataron Lucas Es Lucas El otro Entonces Es Lucas No boludo La derecha Ah bueno No tengo ni puta idea De dónde tengo que ir Boludo Estoy recontra perdida Y encima Sabotean las cosas No 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 Quedo el hijito De Carlos ahí Por el chito No me quiero morir No entiendo este mapa No entiendo este mapa Ah miren Acá tengo una tarea De pedos Tipo A la que te criaste Viste Vieron cuando En la época De hace mil años Se tenían que guiar Por Por los Tipo Por las estrellas Por la posición del sol Y eso Bueno Me siento así Así como De alto del color ¿Viste dónde está la oficina? ¿Dónde está la oficina? No 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 Hay un curso Para ver quién está vivo Quién está muerto No sé que están muertos No sabía eso ¿No estás muerto? Es tremendo este mapa Chicos No lo entiendo Tiene encima puertas Tipo No Malísimo No sé a dónde tengo que ir ahora Ah Tengo que entrar al laboratorio Ah Está acá atrás El laboratorio Es malísimo Esto de estar abriendo puertas O sea No entendí igual Qué tenía que hacer Ok Había sol Y no sé quién estaba bajando por ahí ¿Dónde estaba? Estaba Al lado de donde se toca el botón Creo que era amarillo ¿Eh? ¿Qué? Flasheate boludo Yo estaba en laboratorio recién ¿Dónde queda el laboratorio? Ah No tengo ni puta idea Pero no pasé por cafetería No 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 Para mí es Lucas Chicos Porque cuando Votamos todos a Carlos Cuando votamos todos a Carlos Él votó Skip Él votó Skip Sí, pero porque No tenía ni idea Yo estaba viendo la derecha No sé No sé No sé No sé Para mí es Lucas Para mí es Lucas Que hasta solo, ¿no? No sé a quién votar ahora Boludo Ok José no es Y Es santo Es santo, boludo Es Lucas Es Lucas, boludo Fue el único que esquipió Cuando votamos a Carlos Y Carlos Era impostor Es Lucas Marisol Y está muy callada Marisol se fue a tomar unos mates Boludo Él no sé qué va a matar la vota No quiero perder Yo voy a votar a Lucas Claramente Mari no dice nada y vota La juega de callado La juega de callado Vayanse acá Me cago en la reputa madre Es Marisol entonces Marisol, ¿por qué está tan callada, boludo? Me tenía en mi casa No apagado, boludo Carajo No me doy cuenta No puedo creer que no era Lucas Igual O sea Estoy Shockeada No Es un chiste, ¿no? Me quiero morir Mierda, puta madre Ves que era Marisol Que hacía tan callada No puedo creer que me hayas matado No puedo creer que La hice de callada Pero pará Mi antrófono apagó En serio Yo estaba hablando Nada Nada Otra vez No Ser impostor en este mapa Es lo peor que me puede pasar en la vida Nada Acá si me llegan a decir Tipo ¿Qué tareas estamos haciendo? Re contra Cagué, boludo Re contra Cagué Ay no Es malísimo esto Tengo mucho miedo Chicos Ay no Me vieron Claramente me vieron Vi el cuerpo este El rojo Al lado El coseta El rojo Y la vi El amarillo Yendo por arriba ¿Qué pasó? Nah boludo Otra vez ¿Otra vez Me vas a echar la culpa? Para mí que sí Opa ¿Qué tareas hiciste? Estoy re perdida En este mapa de mierda Estoy buscando las cosas todavía No hiciste nada De nada De nada Fui a comunicación A comunicaciones Y después tipo Vine para el otro lado Pero no encuentro las cosas Y cuando abro el mapa Me pierdo Boludo Meji Eh Paren Meji ¿Vos qué hiciste? ¿Qué tareas hiciste? En el laboratorio Me escaní Nada más Qué conveniente Estaba yendo a hacer La otra emisión Pero no se ve Por el tema De que Mari Yo prefiero El jardincito Que estaba a la izquierda ¿Vos hiciste llaves? Arriba sí Y después Nico ¿Hiciste llaves vos? Sí Arriba Cuando me viste Que me echabas ahí Mirando Ajá, sí Lucas Y después Me echabas vos Lucas Sí ¿Me escuchan? O sea que O sea que es Anto Y Y José Anto Loco Váyanse a cagar Es mi video No me pueden votar Se iba re temprano Era muy obvio Nada boludo Este me va a pasar una mierda Chao Me voy Pero no esperaste nada Que me viste Me basta Para matar Sí 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 Ni te vi Boludo No entiendo Este mapa Dios Estás mil años Para que te toque impostor Y ahora que me toque impostor Me tocan este mapa de mierda Dale Nicolás Matal Y un boludo Porque si no ¿Dónde está Nicolás? ¿Dónde mierda se metió Nicolás? ¿Qué pasó? Chicos Creo que Creo que es Mari ¿Por qué? Porque sé que Sol no es Y lo vi a Nico Poner la manito Así que Para el Mari Me podría haber matado Yo les dije que era José Chicos No, ¿por qué? ¿Es José o Mari? Para mí No, porque Me cuestiona mucho Yo no Yo no Yo no Yo estaba haciendo las misiones ¿Por qué Diría que Anto Es impostora Si nadie Sospechaba De ella Lo más gracioso Es que no Lo más gracioso Es que no Me muero Anto Lela y Carlos Se deben estar cagando de risa Me boté a mí mismo Ay Dios O sea que es Nico Es Nico No, Nico no es Nico no es ¿Por qué piensa que es Nico? ¿Cómo sabes? Estoy segurísimo que no es Porque lo vi poner la manito ¿Por qué piensa? Y impostor puede poner la manito Ah, ¿sí? Nadie hace las luces, chicos Es verdad, boludo ¿Qué hizo? Mari, gracias, Mari Vamos Son dos casettes Nico, por favor Sos La esperanza Del futuro Tremenda esa muerte Tremenda Nico, pero andate La puta madre Bien, bien Bien jugado Nico, bien jugado Es Mari Es Mari Es Mari Porque yo fui para abajo Y me levanté un cuerpo Estaba solchita muerta Lucas ¿Qué es Mari entonces? Es Lucas Ay, qué hago la cucha a la hora Lucas estaba conmigo La electricidad y la nada Se cerraron las puertas Pensé que me iban a matar ¿Qué es Lucas entonces? La electricidad me queda Ah, no sé Y si voto Si voto a Mari Y no es, perdí Buena Es Lucas No sé Ay, no sé Espera, si es Nico La está haciendo muy bien Nico es rebuen actor, boludo ¿Qué anda? Ay, no sé qué importa Lo voto a Mari Es Lucas Es Lucas Es Lucas Nico Es Lucas Nico, por favor Nico, por favor Nico, por favor No, por eso Mari No, por qué, por qué No, no, no Son dos perjudos Era Nico Cierda Cántala, cántala, cántala Gol Vale, Anto Felicitarme, felicitarme Te amo Nico, te amo Felicitarme Estoy re nojada Antes de terminar la reunión Dije Lucas está claro Y Marisol Tipo, me podría haber matado Y no me mató Y dije Es Nico Y ustedes Dios mío, chicos Bueno gente Ese fue el video del día de hoy Espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden de darle like Compartirlo con sus amigos Que estén viciados con este juego Síganme en mis redes sociales Arroba Antofilipo Con doble P Tanto Instagram Como Twitter Ahí van a ver Cuando les diga Para jugar alguna partidita Que puede ser Que haga una partida Con ustedes La grabamos Y la subimos también ¿Por qué no? No se olviden De suscribirse al canal Que no lo dije Se me pasó por alto Y nos vemos En el próximo video Chau